Lamentándolo mucho la empresa donde elaboro cerró sus puertas hasta el nuevo aviso. No han tenido ningún tipo de ayuda económica sino de las manos de Dios hay mucha voluntad para seguir adelante, que vean seguido de esta manera. Hola Mela, medallo de esta pista es larga y no tiene un grado de inclinación alto, es una pista que hay que apretar mucho pierna, que hay que hacer mucha fuerza para poder mantener una posición abajo y muy estable. Cogerle el sabor al tuck lo más que uno pueda, hasta abajo sin parar, sin parar, de estar lo más aerodinámico posible, ¿cierto? Porque no es tan empinada, no es tan rápida, ¿cierto? Panorámica es excelente, usted ve, Medellín apenas va bajando y se siente una nota y la pista. Que por ejemplo mire esos detalles de las S, ese detalle de la S y de la recta y sabe donde son los puntos, papá. Que vaya culebriaro. En el último tramo yo también sé dónde es el punto exacto para pasar, cuando voy con inline o cuando voy con tablas. Porque en el último tramo donde yo paso hay unos pedazos con baches, hay unos pedazos con baches, entonces por ahí no pasan los longs, es que uno corta la curva por ahí. Solo Malabora su falla. Malabora sí representa, solo la costa, Venezuela representa. ¡Bum, bum, bum! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuál, de aquí para elante? Sí, porque es más un visaje plano al principio, Entonces ahí nos podemos empaquetar todos, todos, es una chimba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!